Aquí tenemos también compañeros informaciones sobre los nombramientos que ha hecho nuestro presidente de embajadores y cónsules de Nicaragua ante otros pueblos y gobiernos. Tenemos el consulado en Miami que ha sido asignado a la compañera Leila de Jesús Cisneros Vega, cónsul general de la República de Nicaragua en la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos. Sustituye a Luis Alberto Martínez Nogueras que pasa a otras tareas. Luego también comunicar que el compañero Ramón Enrique Letts Castillo que fungía como embajador plenipotenciario en la República Bolivariana de Venezuela está siendo trasladado a otras tareas. Betina Rodríguez, su esposa, está propuesta para embajadora en República Dominicana y él como ministro consejero Ramón Letts para Venezuela. Ya Venezuela nos dio el placer para la compañera Yaosca Calderón Martín, quien será nuestra nueva embajadora ante el gobierno bolivariano de Venezuela. Ya recibimos el placer y se está haciendo el nombramiento. Estamos esperando la respuesta del gobierno de la República Dominicana para dar a conocer también el nombramiento de Betina y de Ramón en Dominicana. Ayer por la tarde presentó cartas credenciales ante el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hermano Juan Orlando Hernández, ingeniero, presentó cartas credenciales. Él no es abogado, Juan Orlando, es abogado, presidente de Honduras. El comisionado general Juan Ramón Vázquez con su esposa, con una ceremonia muy bonita, en la casa presidencial José Cecilio del Valle, nos envió fotografías que estamos compartiendo y que fueron compartidas también en la prensa hondureña. Juan Orlando Gómez, comisionado general, nuestro nuevo embajador ya acreditado, ya presentó cartas de estilo hace varias semanas y ahora las cartas credenciales ante el presidente Juan Orlando Gómez, la tarde de ayer. Tenemos también compañeros, compañeras avanzando en los, tenemos nuevos nombramientos, pero los vamos a dar a conocer en la medida en que recibamos los beneplácitos de los gobiernos donde estamos proponiendo nuevos hermanos y hermanas como representantes y embajadoras, también organismos internacionales.